Muy buenas amigos y amigas, ¿queréis encontrar la botella de alta capacidad y no sabéis dónde buscar? Es normal porque explorar el planeta desconocido 4546B no es fácil, pero no os preocupéis porque os vamos a mostrar la ubicación exacta donde encontrar la botella de alta capacidad y cómo llegar en menos de dos minutos. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. La botella de alta capacidad nos dará 80 segundos más de oxígeno bajo el agua, en total 125 segundos de tiempo bajo el agua para explorar, 45 segundos que teníamos sin la botella, más 80 segundos que tendremos con la botella de oxígeno, 125 segundos en total. Además, esta botella la vas a necesitar si quieres construir la botella de ultra alta capacidad que te dará aún más autonomía bajo el agua. Bueno, y hasta acá el vídeo sobre la botella de alta capacidad en Subnautica Below Zero. Si les sirvió, no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. Saludos.